FANTASTIC SHOW PRESENTA Max Henrich ya se olvidó de Demi, está con otra chica, hola a todas y a todos, yo, su garto, parece ser que Max no ha perdido tiempo siquiera para volver a la cita después de ser visto llorando en la playa donde le propuso matrimonio a Demi Lovato, pues hace un par de horas atrás, el propio cantante compartió vía Instagram una pequeña instantánea en el que es todo risas al lado de una chica bastante desconocida, después que se dio a conocer la ruptura entre Demi Lovato y Max todavía ha sido un drama, pues aunque la cantante no ha hecho públicamente alguna declaración acerca de la misma, el actor se ha pronunciado al respecto en varios temas, tanto directa como indirectamente hablando, ya que además de compartir mensajes a través de Instagram Stories o hacer en vivos hablando de la propia situación hace un par de días, ser captado por la prensa de TMZ, derramando algunas lágrimas en la playa en la cual le pedirá matrimonio a Demi Lovato, por lo cual según los reportes, debido al acoso de Max, Lovato ha buscado asesoría legal para intentar poner un alto a su ex, ella está teniendo todo tipo de problemas con Max, porque no la deja en paz, ha estado intentando ponerse en contacto con su familia y amigos y todos lo han bloqueado, ahora Demi está en contacto con abogados para saber qué hacer, comentaría una fuente cercana, sin embargo un día después, Max sorprendería a todos al compartir una fotografía de un paparazzi en su cuenta de Instagram, en la cual se muestra un lado de Sonica Bane, una concursante de la temporada número 15 de American Idol, en la imagen se puede ver a Max, sonriendo con sus brazos envueltos alrededor de Sonica, además los dos iban vestidos principalmente de negro y parecían dirigirse a pasar la noche bastante bien, aunque el cantante no colocó ninguna palabra respecto de este post, deshabilitaría además los comentarios, Bane por su parte no mencionó a Max en su perfil de Instagram, mientras tanto recordemos que días antes de ser captado en las playas de Malibú, Max le pidió a los fanáticos de Demi que dejaran de acosarlo, ya que supuestamente él quería aprovecharse de la fama de la chica Disney, así como dejaran de enviarle mensajes bastante hirientes, Es ridículo que alguien piense que me estaba aprovechando de la fama de Demi, de hecho ambos siempre hemos estado en contra del acoso, así que la gente debería dejar de perseguirme por lo que creen que estaba pasando entre nosotros dos, no tiene nada que ver con la realidad, la gente no debería creerse todo lo que ve en los medios, así que por favor dejadme que esto termine, tienes que permitirnos acabar la historia de una manera más sana y segura para ambos, manifestó el actor, pero dime, tú que opinas acerca de todo esto, déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes.